Con la presencia de las autoridades de la Comisión Organizadora, lideradas por el presidente Dr. Jorge Velo Alvarado, el Dr. Bernardo Nieto Castellanos, Vicepresidente Académico, y el Dr. Carlos González Añorga, Vicepresidente de Investigación, se inauguró el taller de Sistematización de la Experiencia Docente EIB, conducente al trabajo de suficiencia y trabajo académico dirigido a los profesores de educación bilingüe que forman parte del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente PRONACAP. Con este interesante taller a cargo de especialistas en el tema, se beneficiará a un aproximado de 292 maestros bilingües que desde hace 10 años están esperando conseguir su título de segunda especialización y que egresarán de la UNIA como licenciados en educación inicial bilingüe y educación primaria bilingüe, aparte de que contribuiera a mejorar los índices de calidad que tanto se necesitan para que los estudiantes de los pueblos originarios tengan mejores condiciones de aprendizaje. El acto inaugural estuvo a cargo del presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Vela Alvarado, además de la presencia de la doctora Nora Delgado Díaz, directora regional de Educación de Ucayali, la doctora Wendy Bada Laura, coordinadora de la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades, y se desarrolló en el Auditorio del Centro Intercultural de la Amazonía, SIA-UNIA, en la Avenida Yarina Cocha, número 2381. Bien, muy contenta. Aproximadamente más de 80 docentes de Educación Intercultural Bilingüe van a desarrollar un proceso de formación a través de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía para que puedan tener una segunda especialización en Educación Intercultural Bilingüe. Un proceso que se desarrolló ya hace 10 años atrás a través de PRONACAP y un convenio con el Ministerio de Educación. Muy contentos porque en realidad este proceso de fortalecimiento contribuye a la implementación de la política de Educación Intercultural Bilingüe y así mismo contribuye a la calidad de la misma, porque como bien lo dije en el momento de hacer el saludo especial, son tres indicadores los que necesitamos para garantizar condiciones de calidad en la EIB. Maestros formados en Educación Intercultural Bilingüe, uso de materiales educativos en las lenguas originarias, ya sean impresos, ya sean digitales, en castellano, en la lengua originaria y la implementación del modelo de Servicio de Educación Intercultural Bilingüe que consta de tres formas de atención, fortalecimiento cultural y lingüístico, revitalización cultural y lingüística y EIB en contextos urbanos. Entonces estoy segura que el proceso de formación y actualización que se va a desarrollar en este mes va a contribuir a estos indicadores de calidad que tanto necesitamos para que nuestros chicos indígenas mejoren sus condiciones de aprendizaje. Sí, es lo bueno, ¿no? Creo, considero que ante la oferta de una casa superior tan importante como la UNIA, la respuesta por el lado de los maestros bilingües se hace notar, hay una gran motivación, siempre nuestros docentes bilingües han demostrado su arte, su cultura a través de las manifestaciones culturales que puedan tener en danzas, en el machá y la gran diversidad que podamos ver, ¿no? Con el docente Bora, con el docente Ashánica, con los docentes chipivos. Todo eso nos motiva, nos motiva a seguir trabajando para gestionar la diversidad y para lograr que todos nuestros estudiantes indígenas logren sus trayectorias educativas y puedan tener mejores condiciones de vida. Realmente estoy muy contento, digamos feliz, porque estamos dando inicio a una capacitación para que los profesores que han estudiado una segunda profesionalización en el año 2010 acá en la UNIA, van a tener su título de segunda especialización, van a salir como licenciados en educación primaria y licenciados en educación inicial, ambos bilingües. Esta es una capacitación que va a conllevar a tener ya un documento, ya sea una tesis o una monografía de su experiencia profesional para que nosotros podamos dar el título. Ya ha sido coordinado con la SUNED, va a ser inscrito como un título a nombre de la nación y por eso estamos bastante alegres porque vemos que estos profesores que han pasado años tratando de solucionar este problema, pero más que todo lo importante es el interés que ellos tienen sin importar la edad. Hay muchos que tienen ya una edad avanzada, creo que son de mi promoción, entonces qué interesante es ver que ellos tienen ese ímpetu, esa fuerza para obtener su título. Gracias también a la Dirección de Educación de Aladreo que nos ha permitido que le puedan brindar las facilidades de permiso porque este taller va a durar 30 días y entonces ya terminará entre 6 a 8 de marzo que ya ellos deberían estar en su lugar de enseñanza, pero esos primeros días realmente van a ser bien utilizados y gracias a la Dirección Regional de Educación y Ucayali que nos está brindando esas facilidades. Yo quiero felicitar a estos jóvenes maestros, jóvenes espíritus, porque la edad no es cronológica sino en la mente de tener esa voluntad y el interés de seguir avanzando. Ya les dije que aquí tienen abierto para hacer una maestría y luego un doctorado y por qué no ser profesores de nuestra querida universidad. Felicitaciones a ellos, felicitaciones a la DRE y totalmente contentos. Y unía, vamos por más.